Muñequita La quiero besar Princesita La novia del viento Cuerpito moreno Yo te quiero amar Angelito Me mata tu ausencia Me hiere tu olvido No puedo vivir Si no estas Esperando Me digas tus cosas Despacito al oído Te voy a cantar Te voy a cantar Te voy a cantar Te voy a cantar Cuando veo Lanzar a las rosas Con música al viento Te flueres Y si escucho Asomando al día Al rio cantando Su voz eres tú Angelito Angelito Me mata tu ausencia Me hiere tu olvido No puedo vivir Si no estas Esperando Me digas tus cosas Despacito al oído Te voy a cantar Te voy a cantar Te voy a cantar Te voy a cantar ¡Gracias!